Estamos aquí en San Pedro, solidarizándonos con los trabajadores de la Esperanza que han sufrido despido de este gobierno de Morales, y bueno, impulsando el fondo de lucha para que... la lucha que han emprendido para la recuperación de la quibra y el hambre. Así que acá, los procesadores de libertadores de San Martín, los legisladores de la Frente de Izquierda, siempre le hago a los trabajadores del azúcar del ingenio de la Esperanza y el conjunto de ingenios que están sufriendo los despidos. Bueno, ante la gran mentira de Morales con la venta del ingenio de la Esperanza, los compañeros despedidos, estamos acá en San Pedro, volanteando y haciendo conocer nuestro enojo contra el gobierno, porque realmente 338 compañeros fueron votados únicamente porque el gobierno se les cantó la gana y eso no puede ser. Invitamos a todos los compañeros que se unan a esta lucha, a esta protesta, para que ganemos a este gobierno que realmente a los trabajadores no hace mal.